Cortito, en Tucumán, Macri habló de ese tema también. También, ¿qué dijo? Le voy a leer un textual. Estamos bajando la inflación y estamos trabajando para tener el gas y la energía suficiente para poder crecer. Ser independientes significa ser responsables y solidarios. Aprendamos a consumir la menor cantidad de energía posible. No es culpa de ustedes, fue culpa de una mala política que nos llevó a darnos cuenta que al consumir de esta manera dañamos el medio ambiente. Sí, este muchacho, la verdad, me lo haces atender, por favor. Mándale un médico, te pido. Sé que tenía que ver una cosa con la otra, pero bueno. Te pido, por favor. El medio ambiente entró en todo esto también. Evidentemente él está. En la pesaderencia y el medio ambiente. No sé para qué país se está gobernando, la verdad no lo sé. Pero bueno, no sigamos. Con lo poco que quedaba en cara y al almacenero, le dije, ya no hay parraba, queme todo pa' un puchero. Pagué y le llevé a la china, metió todo en una olla, nos sentamos en la cocina y cerré la claraboya. El olor no se sentía ni cuando destapó la olla, y allí vi que sólo había tres papas y dos cebollas. Comimos acongojados y para hacernos sinceros, nos miramos angustiados y ahí sí que hicimos pucheros. En las sierras de Córdoba, en Villa General Belgrano, Complejo de Cabañas Greenhouse. Cabañas con capacidad desde... Complejo de Cabeños.